Hola amigos, hoy les voy a enseñar una receta que hay por internet son como unas fajitas y las hacen de una vez rellenas con queso, medio curiosidad y las voy a poner en práctica, ok? no las vi que tan difícil ni complicada, entonces van a necesitar medio kilo de harina, todo uso previamente la vamos a cernir para evitar que haya algo por allí vamos a hacer eso rápido ok y vamos a usar media cucharadita o una cucharadita podría ser de sal vamos a mezclar, todo esto bien y ahora le vamos a incorporar 200 ml de agua caliente voy a pensar que están haciendo algo con reinarepa y vamos a usar 50 ml de aceite y esos son todos los ingredientes se me olvidó reservar, como todavía no he mezclado bien, un poquito de harina de esta ok? y vamos a mezclar, como el agua está un poquito caliente vamos a unir todo y la vamos a dejar en reposo hasta que nuestras manos soporten amasarla y ahorita les muestro el otro proceso ok? sí, porque tenemos que unirla, pero como ahorita está muy caliente no la puedo... ahí se ve no le vamos a incorporar más líquido porque ella ya cuando se enfríe va a guardar su... va a tener su elasticidad está caliente y no le puedo meter la mano agua caliente le van a echar para hacer esta fajita vamos a ver que tal nos quedan muy caliente muy caliente ok? voy a dejar que repose un ratito verdad? para poderla mezclar bien entonces nos vemos en unos minutos voy a dejar unos 5 minutos de reposo para poderla mezclar bien bueno ya pasaron ya los 5 minutos lo voy a poner todo aquí en el mesón y voy a simplemente a ir integrando para que todo toda la masa se integre allí y la vamos a dejar en reposo unos minutitos nada más como 5 minutos para que ella repose y se nos haga más fácil este... trabajarla este es como hacer la masa filo solo que la masa filo se hace de otra manera próximamente se los voy a enseñar esta masa queda así como flexible como bastante manejable entonces la voy a dejar en reposo para que ella se le quite la resistencia que tiene ahorita al amasarla entonces nos vemos en unos minutos para enseñarles como se hace el estirado y el relleno y eso la vamos a hacer horneada entonces la vamos a dejar en reposo de verdad que esta bastante manejable a pesar de que se hizo con... con agua caliente si entonces en unos minutos voy a dejar en reposo 10 minutos incluso todavía se le siente un poquito el caliente y ahorita les voy a enseñar como se hace la otra parte ok ya... ya estuvo ya de reposo un buen rato este... vamos a dividirlo con unas porciones pequeñas con unas porciones pequeñas bueno, vamos a secarla así con la mano la mitad y la mitad vamos a sacar 4 nada más y... lo vamos a dejar vamos a hacer como especie una tortilla con nuestras manos ¿verdad? y ahora la vamos a estirar lo más que podamos porque eso es una tortilla la vamos a dejar así lo voy a hacer como cuando yo hago los... la masa filo para terminar más rápido y la masa se estira pero rapidito ok así lo voy a hacer con todo y ahorita le voy a mostrar un proceso porque ustedes van a ver que van a hacer eso rápidamente en el video le hicieron una por una pero para ahorrar tiempo la vamos a hacer de una sola vez bueno amigos, el proceso que les quería mostrar es el siguiente van a echar harina abajo que es parecido como yo hago la masa filo van a echar harina abajo cantidad necesaria de manera que se nos despegue rápido la masa a la de arriba también le van a echar harina a la que van a poner también sobre esa harina la otra también le van a... a todas le van a colocar harina de ambos lados ok? para qué? para que no se peguen tienen que tratar de estirar las cuatro masas prácticamente del mismo tamaño para que se pueda hacer este... el estirado para ahorrarnos esos pasos ok? si? entonces aquí ya tenemos las cuatro una dos tres y cuatro ok? entonces vamos a llenar el rodillo de harina y vamos a comenzar a estirar en si cada uno ok? la volteamos y así toda se ancha al mismo tiempo ya le vamos a voltear otra vez y vamos a hacer lo mismo incorporarle harina mira como se despega entonces ya ven que se estiró mucho más y vamos a incorporarle un poquito más de harina otro poquito más de harina a esta y así sucede... y así se estiran todas del mismo tamaño en cualquier momento que tenga más chance les voy a explicar la masa filo que yo la uso para hacer torrejas a masa filo y este... también para hacer... lumpia las lumpias son otro nivel y ven que ya tiene un estirado hermoso bien estirada, bien anchita mira y así incluso la pueden guardar en la nevera ok? vamos a usar una así no es la masa filo sino que la masa filo es más delgada súper 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 delgada y se hace con menos cantidad de masa esta la vamos a dejar ahí reservada entonces en la receta que yo vi agarraron la... esta tortilla y le echaron queso yo aquí tengo 150 gramos de queso un momento bueno amigos quedamos en el queso este... le vamos a echar el queso acá ahí como que no se ve porque se ve muy luminoso echamos allí una pequeña cantidad y vamos a tapar pero las orillas vamos a tratar de echarle un poquito de agua para que se peguen una con otra vamos a hacer como que si estuviéramos tapándola de manera que cuando vayamos a hacer otra vez la estirada ¿verdad? sin problema se estire ok? ahora la tenemos que volver a estirar así ok ok ya como se pegó se adherió toda tenemos que hacerle ese proceso de estirado pero estirado bastante ok? y la vamos a poner en el sartén donde hacemos la arepa vamos a tratar de dejarla lo mas redondita que podamos cuadradita no se aquí se me esta poniendo cuadrada no redonda y vamos a ver si da el resultado que vimos ahí bueno que vi en ese video que es que se infla la tortilla como tal se infla y miren ya llegó ese tamaño vamos a estirarle un poquito mas y ya vamos a dejarla así ahora vamos a prender nuestro sartén y ya vamos a ver si es verdad que sale esta receta vamos a ver aquí yo tengo el sartén donde hago mis arepas pero veo que no que la anché mucho y la voy a picar en dos la voy a picar en dos por un poquito vamos a estirarle un pelín mas y vamos a ver si ese es el resultado que ve internet porque les digo no todas las recetas de internet funcionan a veces uno pierde hasta la... bueno ni modo tenes que usar la receta como tal entonces vamos a precalentar el sartén le tenemos que al ponerla aquí darle vuelta y vuelta de manera que no se nos vaya a quemar porque recuerden que es harina de trigo y la harina de trigo se se quema muy rápido esta bastante filosa miren y ahí se ven los pedacitos de queso y ahora si vamos a ponerla aquí en el sartén ya esta caliente ya esta caliente en el nombre de dios para ver ahí no se logra muy bien vamos a ver si el resultado que vimos por internet nos sale ahora a nosotros que me resulte a mi y le resulte a ustedes bien ahorita la tengo a flama alta a flama alta y ahorita les muestro ok cuando le vaya a dar la primera vuelta porque son como cuatro vueltas que hay que darle bueno amigos ya le di la primera vuelta ahora lo voy a voltear de nuevo y mira que ya se esta poniendo como una tortilla y vamos a ver el proceso miren que verdaderamente se esta inflando la tortilla inflando mira se le hizo ese copete si vieron vamos a voltearla otra vez tienen que voltearla varias veces para que le haga ese doradito y el infladito ese realmente si funciona la receta pero entonces hay que hacerle hay que hacerla menos grande porque esta muy anchisima entonces no se le ve el redondito porque en el video la hicieron redondita en cambio esta mía esta triangular esta esta un esta cuadrangular un cuadrado triangular no el triángulo es de tres lados y fíjense como queda la tortilla no le no le incorpore aceite ni nada bueno entonces ya este hasta aqui vamos a dejar el video ven que resulta hay bastante una receta sana y rápida de hacer entonces ya les voy a mostrar como queda por dentro y como se le ve el queso ok bueno amigos miren como nos quedo la tortilla todavía esta un poquito caliente este pero les quería mostrar que queda muy bien que eso se cocina full es una tortilla que nos puede servir para muchas cosas podemos hacer fajitas con carne y fíjense como se ve vamos a ver vamos a ver como sabe claro yo le hice un poquito de queso con mas queso a lo mejor se lo hubiera visto el queso asi cabrosa pueden usar esta esta fajita para hacer chaguarma de una vez con queso de una vez con queso mmmm y bien gocidita mmmm esta bien un dos en uno jajajajaj hasta una proxima receta dedito arriba dios mene bendiga